¿Qué es la fiesta de Felipe y Santiago? Y cada uno va haciendo también un proceso y un progreso, como todos estamos llamados siempre a hacer ese proceso en nuestra vida. La primera lectura que nos presenta en esta fiesta de Felipe y Santiago, 1 Corintios 15, 1, 8, El Señor se apareció a Santiago. Esta es después de la resurrección como el Señor se nos aparece, como el Señor viene a nuestro encuentro. Para que también nosotros podamos hacer este proceso de vida cristiana. Ahora hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ellas son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía. Algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí que soy como un aborto. Entonces, el Señor que se va apareciendo a sus hermanos, el Señor que se nos va apareciendo a cada uno de nosotros. Pero esta aparición del Señor, sino que la aparición del Cristo resucitado es en nuestro caminar. Ver al Señor, ver el rostro del Señor resucitado en el hermano que nos acompaña y sobre todo en esas fuerzas, en esas ganas que tenemos de hacer siempre el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!